Descarta ayuntamiento bajas entre los policías escolares por el recorte anunciado de 500 personas. La directora de Recursos Humanos, Vanessa Gracia Aguilar, manifestó que no hay ningún motivo para dar de baja a este personal de la policía escolar. Además que en lo que va la administración no hay ninguna acta administrativa en contra de este personal. Aniedió que esta gente forma parte de la nómina del ayuntamiento, trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, según los días de trabajo de los planteles educativos en la isla. En lo que se refiere a los policías escolares no tenemos nosotros ningún problema con los abuelitos, al contrario, ellos han estado desempeñándose bien, de manera correcta. No tenemos ningún acta administrativa levantada para ellos, en ellos es un apoyo, los abuelitos escolares reciben un apoyo por parte del ayuntamiento para poder prestar sus servicios en las escuelas de la isla. Es normal, ellos trabajan de lunes a viernes y sus horarios de trabajo son de acuerdo a las escuelas, que se les estipulan tanto a la entrada como a la salida, y les comento, es un apoyo económico lo que se les entrega, y cobran igual quincenalmente. Dijo que hasta el momento son 68 los policías escolares que conforman la plantilla laboral de esta área, y por ahora no se contemplan bajas, pero tampoco incrementar el número de este personal. Tenemos 68 abuelitos, de hecho nosotros no tenemos planes de aumentar lo que viene siendo la nomina que tenemos de los abuelitos, sigue tal cual en 68, y hasta el momento no hemos recibido ninguna petición de alguna escuela, al contrario, si llegan ellos mismos se reestructuran y ven de qué manera apoyar a las diversas instituciones que así lo piden. Gracias a Aguilar habló también sobre las bajas que se pudieran dar en la policía y protección civil, donde dijo que aunque son áreas de importancia para el ayuntamiento, si hay personal que solicite su baja o por indisciplina, deberán ser removidos, y así será, pero en estos casos en particular, serán reemplazados de inmediato. Sí, en la policía sí, de hecho también se están evaluando a cada uno de ellos, pero en lo que se refiere a seguridad pública es diferente el trato que se le da. Ahí checa tanto el personal administrativo que tienen en seguridad pública, hacen una evaluación, de ahí pasa a Contraloría y Contraloría nos da la indicación correspondiente. Yo les comento que en seguridad pública se maneja de manera diferente. Efectivamente en seguridad pública, digo, nos han estado pidiendo más plazas, y sí están pendientes las que comenta el secretario general, pero eso no significa que nosotros vamos a darle de baja a las personas que no están cumpliendo ahí. A lo mejor se dan de baja 10 o no sé cuántos policías, pero serán cubiertas de nuevo esas plazas que me están dejando. No tomamos en cuenta nosotros lo que son seguridad pública, protección civil, que son los bomberos, guardavidas, y tampoco estamos tocando a lo que es el personal sindicalizado, aunque también ya llegamos a alguna plática con el señor Arángel, que es el delegado también de ahí, y nos hemos puesto de acuerdo que también el personal sindicalizado le tiene que echar ganas a lo que es el trabajo. Sí se tocarán las áreas de todo el ayuntamiento, pero en ciertos lugares obviamente se tienen que volver, si hay ejemplo 400 policías, siempre deben de haber 400 elementos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.